Esta es la frecuencia de Radio Homblo, desde todos los hemisferios de México a través de la internet. Radio Homblo, la izquierda se levanta. Radio Homblo, con las palabras. Hoy, bienvenidos nuevamente a esta clase de cocina. Hoy vamos a preparar un platillo nuevo, que se llama chiles poblanos, chiles rellenos de queso, que son además un platillo, pues muy poblano, parecido a los chiles en nogada, pero en esta ocasión, puro chile poblano. Chiles rellenos de queso, un platillo nuevamente en cocina barato, con chafino palobo, quien te da la más cordial bienvenida a esta clase de cocina, en tu programa Serotonina Pura. Estos son, pues, los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy, que previamente fueron instalados ahí en el portal de Radio Homblo. Espero, como quedamos, que vamos a ir paso a paso y los vamos a hacer juntos, amigos de Radio Homblo. Una cebolla grande, 100 gramos de queso, puede ser panela o puede ser manchego, depende de usted ya decida el sabor que quiere, en este caso es manchego. Y cuatro chiles poblanos, de los cuales vamos a trabajar en ellos. Por supuesto, el consomé de pollo, indispensable. Todo esto que está usted viendo aquí, nos costó 19 pesos con 50 centavos, según la nota del mercadito. Y hoy, hoy sí nos dieron piloto. Pero bueno, empezamos, pues, con la clase de cocina. Lo primero que hacemos, igual que en la semana pasada, con nuestra cebolla grande, vamos a partir en rodajas pequeñas, insisto, deben de ser delgaditas y milimétricas, para que el sabor sea agradable. No vamos a usar, en esta ocasión, toda la cebolla, con la mitad de la cebolla será suficiente. Listo. Con eso es suficiente. Esta cebolla la vamos a poner previamente, ya en nuestro aceite, que vamos a calentar de una vez. Tenemos un sartén. Con poco aceite, el cual ponemos a calentar en este momento. Dejamos, pues, un momento la cebolla, la ponemos a un ladito. Podemos cortar de una vez el queso manchego, en tiras un poquito anchas. Ahí lo vemos. La vamos a cortar en dos partes. Dos tiras van a ser para cada queso, para cada chile, perdón. Ahí tenemos dos. Y nos vamos... Un tercero y un cuarto chile. Recuerde usted, no escatine en el queso, porque es el que le va a dar el sabor. Ahí tenemos, pues, ya los ingredientes. La cebolla ya no la vamos a usar. Vamos a proceder, en lo que se calienta el aceite, a poner a tostar los chiles poblanos. Acompáñenme. Y ese es el sabor, un poco más pesado. Aquí el chile, empiece a tostarse, usted lo está oyendo. Aprovechamos este momento, en que nuestro aceite ya está suficientemente caliente, y agregamos nuestra cebolla. Ahí está. Dejamos, por lo pronto, el queso. Y con la palita de madera, movemos un poquito la cebolla. Agregamos una pizca de consomé. Toda la cebolla. Que se empiece a sazonar, y que le empiece a dar el sabor. En el momento que ponga usted la cebolla, yo le recomiendo, igual que en las otras ocasiones, que baje un poquito la lumbre. Esto, con la intención de que nuestra cebolla no se queme. Le vuelvo a repetir a usted, la cebolla estaba blanca, vamos a esperar a que la cebolla esté transparente, que es como tiene que quedar para poder cocinar. Aquí están nuestros chiles que se están tostando en este momento. Vamos a ir dándoles la vuelta. Eso es, se tiene por todos lados. A lo mejor este es el proceso, insisto, engorroso, pero va a valer la pena, ya lo va a ver usted. Seguimos moviendo aquí nuestra cebolla. Mientras esto sucede, yo aprovecho para decirle que ojalá, ojalá esté usted realizando esta receta con nosotros, y ojalá haya disfrutado, los que nos hayan visto en el primer programa, la tortilla española. Hemos recibido muchos correos, por cierto, y hemos tenido muchas visitas, lo cual agradecemos. Ojalá le sirva. En esta ocasión, los chiles poblanos, 19 pesos con 50 centavos. Ahí estamos tostando. Nosotros vamos a apagar por un momento nuestra cebolla, con la intención de que no se nos queme. Esta va a ser la cama, pues, la base que le va a dar a los chiles poblanos. Y el proceso, insisto, hay que estarle dando vuelta continuamente a los chiles. Entonces, se tienen que cocinar, coser, todos, quemar, pues, por todos lados. A ver si podemos acelerar un poquito el proceso, prendiendo otra hornilla, y separando uno a cada lado. Ahí está. Supongo que escucha usted como truenan los chiles. La cocina es de sabores, pero también de sonidos. Sabores, colores y sonidos. Porque este es un platillo con un color, francamente, sensacional. Insisto, ahí estamos ya dándole vuelta perfectamente a los chiles rellenos. Bueno, ahí seguimos moviendo los chiles. Insisto, tienen que estar perfectamente. Ahorita vamos a hacer, ya que estén más quemaditos, para que usted vea, es por todos lados, hay que darle vuelta a los chiles por todos lados y buscar cuáles son las partes que les falta. Híjole, aquí como tenemos las cuatro hornillas prendidas, por donde pases la mano, te quema. Este está prácticamente, ya le falta la puntita ahí. Al chile poblano. Este le falta mucho. Espero que usted pueda ver ahí cómo se van tostando. Aprovecho esta oportunidad, en lo que se siguen tostando, tiene usted que tener a la mano una bolsa de plástico que vamos, a donde vamos a introducir los chiles una vez que estén totalmente tostados, porque también tienen que sudar unos momentitos. Parece bastante engorroso, pero de verdad le digo que no lo es. Bueno, pues ya tenemos le digo a usted los chiles quemados. Apagamos nuestra hornilla, tomamos una bolsa de plástico. Le voy a mostrar a usted cómo está el chile perfectamente tostado, quemado. Vamos a introducir uno a uno a la bolsa de plástico. A este le falta un poquitito, este ya está también. Los metemos. Aquí está, los metemos. Cerramos nuestra bolsa de plástico y dejamos reposar unos minutos en lo que sudan un poquito los chiles, porque después vamos a quitarles todo lo quemado. Ahí los dejamos, ya tenemos, le digo a usted, nuestra cebolla. Si usted lo logra ver, está totalmente, ya no está blanca, sino prácticamente transparente. Esta va a ser la cama última de los chiles. Entonces ya tenemos todo listo, esperamos, tenemos el queso, tenemos la crema que viene siendo al final para darle sabor, el último toque a los chiles y esperamos, insisto, a que los chiles se estén reposando. Diviértase, diviértase cocinando, eso es lo más importante aquí, en tu programa, cocina barata con chafilo palo. Continuamos, sacamos nuestros chiles de nuestra bolsa de plástico, ya están perfectamente sudados, esperamos cerca de dos minutos para que sudaran y entonces vamos a retirar todo lo que está quemado, la pielesita del chile, mire usted, aquí lo vemos, conveniente aquí hacerlo en el fregadero porque saca mucha basura y evitamos con eso ensuciar. Así, con las manos, en algunas ocasiones del chile, con las uñas, si el chile está perfectamente quemado, pues va a ser sumamente fácil retirar la parte quemada, que es la parte de la pielecita del chile. Mira, ahí lo estamos viendo, otra de las partes engorrosas del chile, los grandes cocineros, que es a lo que aspira, Chafino Palo, a ser un gran chef, reconocido con estrellas y tenedores, ya tienen sus pinches, sus ayudantes, que son los que ayudan y son los que hacen este, por lo regular este trabajo, donde se ensucia uno las manos y trabaja uno con manos y uñas. Ahí va usted, algún día tendremos nuestro ayudante, nuestro chef, ayudante, nuestro pinche de cocina, mientras tanto, pues ni modo, lo hacemos nosotros. Ahí retiramos, ya, todo lo que está negro, abrimos un poco el grifo, dejamos correr el agua y limpiamos, le damos la última limpieza, ahí está, a nuestro chile, retiramos todo, esto, tiene usted que hacer un trabajo minucioso, que no quede cositas negras ni pedazos inconclusos en el chile. Ahí está, ya lo hemos quitado, lo dejamos escurrir el chile unos segundos, así, retiramos toda nuestra cáscara, toda la pielecita que quitamos, ahí está, y ahora, pues nos vamos, tomamos nuevamente el chile, el soto de los trabajos, ya los chiles que están secos, están retirados, los vamos a abrir con las propias manos, necesitamos un cuchillo, mire, justo en una rendija, así, con una es suficiente, no lo vaya a abrir demasiado, que si no, no lo vamos a poder cerrar, así, en el interior del chile, que tiene las semillitas, y este como capullito, lo vamos a arrancar con las manos, lo arrancamos, y le vamos a quitar todas las semillas, ese mismo procedimiento, lo vamos a hacer con todos los chiles, le insisto, usted tenga usted cuidado, ábralo en algún sitio donde seguramente ya está un poquito abierto, ahí está, se va muy fácil, no lo abra demasiado, lo abrimos, y volvemos el procedimiento, quitamos el capullito de hasta arriba, si tiene alguna vena, la vena, y tratamos de sacar todas las semillitas, ahí está, ahorita los vamos a limpiar, para retirar todas las semillas, es importante que no quede ni una sola semilla, porque la verdad es muy desagradable cuando uno lo está comiendo, se le atraviese una semilla, ahí está el chile por dentro, lo podemos voltear, para que usted lo aprecie, con cuidado que no se nos abra demasiado, el capullito, que es el que vamos a quitar, mire, a veces sale con la venita, que también la podemos retirar, ahí está, la quitamos, y lo dejamos listo, para enjuagar lo último, este procedimiento se tiene que hacer con todos los chiles, aquí buscamos alguna hendidura, insisto, ahí está, dicen, aquí en este chile se ve, en el capullito la semilla es de otro color, mucho más oscura, dicen, que la semilla oscura, quiere decir que el chile poblano va a picar más, que el que tiene la semilla clarita, ahí está, y ahora un momento de enjuagar que no quede semillita alguna, le insisto a usted, sea cuidadoso, cuidadosa de que no queden semillas, ahí está el chile, lo vamos a poner nuevamente a escurrir, el mismo procedimiento a quitar todas las semillas, y si usted quitó bien el capullito, pues rápidamente no va a tener problema de que se le vayan todas las semillas, ahí está, listo, el cuarto chile, ha quedado limpio, dejamos escurrir unos minutos, y nos trasladamos con nuestros chiles, nuestra materia prima, nos trasladamos para prepararlos, bueno, ya tenemos nuestros chiles limpios, bueno, asados, pelados, y limpios, de la semilla, es momento entonces de prender nuestro aceite, con nuestra cebolla ya, lo vamos a prender a una temperatura baja, y lo dejamos ahí, nos venimos aquí, vamos a tomar uno de los chiles, aquí está, abierto, lo abrimos, le vamos a poner una pizca de consome de pollo por dentro, y vamos a agregar como dijimos, cada dos rodajitas de queso que habíamos partido, una de cada lado o arriba y abajo, aquí lo ve, lo cerramos, es conveniente también tener palillos a la mano, vamos a cerrarlos, ahí está, perfectamente, con un palillo como si estuviéramos haciendo, como si estuviéramos cociendo, mire, ahí está, esto es con la finalidad de que una vez que nos ingresemos al sartén, no se caiga el queso y no se derrite, bueno, pues tenemos uno, vamos a realizar el mismo procedimiento con los demás chiles, ahí está el queso en ambos lados, tratamos de cerrarlo a la altura, que quede bien cerradito, volvemos a tejerlo con nuestro palillo, esto también lo puede usted hacer con hilo, pero es más problemático, en la antigüedad se usaba así, ahí tenemos el segundo, nos vamos con nuestro tercer chile, queso, abundante, por ambos lados, el consomé, que se había olvidado por nuevo, ahí está, el consomé, este va a costar un poquito lo más trabajo, ahí está, tratamos de cerrarlo, listo, dos palillitos a cada uno, ahí está, un tercer chile, nos vamos con el cuarto y último chile, ahí está, este está a lo mejor muy gordo, lo volvemos a cortar, uno, dos, este chile, vamos a necesitar más palillos, todavía está más desecho, por eso le dije que tuviéramos cuidado a la hora de pelarlos, bueno, ahí está, volvemos a meter el palillo, como que queda cocido, usted recuerde perfectamente a dónde están los palillos porque a la hora de comer se le tiene que retirar antes, por eso vamos a quitar este que se había roto, volvemos a poner uno más, en este caso el chile estaba un poco más abierto, que no tuvimos mucho cuidado, lo vamos a cerrar por la parte de atrás, puede usted usar la cantidad de palillos que necesite, no importa, ahí está, quedan perfectamente cerrados, tenemos nuestro aceite ya con la cebolla cocinándose perfectamente, insisto, esta es la camita de los chiles, podemos retirar un momento aquí el aceite, entonces es momento de introducir los chiles a nuestra sartén, vamos a poner para que nos quepan más el rabito de un lado uno, el que le sigue con el rabito del lado contrario, ahí está, y el cuarto hacemos el mismo procedimiento con el rabito del lado continuo, ahí está, entonces es momento ahora sí de agregar el consomé de pollo bastante en todo encima del chile, mire, ahí está, perfectamente, y luego vamos a agregar la crema tal cual estuvo pedida ahí en la receta, un cuarto de crema la quema mientras de mejor calidad sea pues el sabor es mucho mejor, mire, vamos a agregar así en todo el chile, listo, vamos a dejar todavía un poquito más de crema aquí, la vamos a usar en unos momentos más porque esta crema también se va a consumir, entonces nos llevamos ya nuestra estufa, es momento de subir la lumbre y también es momento importante, vamos a tapar los chiles en cuanto el aceite empiece nuevamente a hervir, pues ahí está, vea que fácil, a lo mejor un poquito engorroso lo de la quemada y después la pelada, pero es un plato que realmente tiene un sabor extraordinario entonces vale la pena insisto y además para el precio sumamente conveniente este platillo 19 pesos con 50 centavos ya verá usted que delicia en el momento en que esté listo empieza nuestro aceite ahí lo oye usted a hervir y en ese momento entonces pues lo tapamos los chiles nuevamente el fin de la tapadera es con dos objetivos el primero que no salte que no salpique el aceite el segundo para que el calor se concentre y el tercero porque suda más a la hora de sudar y que haya condensiles sin en parejos y perfectamente ahí está ahí los tapamos y eso sí vamos a tener que esperar cerca de 10 minutos depende también de la cantidad de de que tan fuerte esté su lumbre o no ahí lo vamos a dejar insisto son cerca de 10 minutos bueno quedamos y estábamos insistiendo que deben de estar cerrados los chiles durante 10 minutos vamos a abrir en este momento para ver cómo van a lo mejor va usted a ver un poquito de la cebolla un poquito que malita no pasa nada ahí los podemos estar moviendo con la intención de que no estén no se peguen que no hay la verdad es que en esta ocasión no hay peligro ahí los vemos van perfectamente los vamos a agregar en este momento un poco más de crema ahí usted ahí está más que suficiente ahí está nuestra lumbre está bien caliente es que el sabor que le dimos al agregar el consomé de pollo al último luego la crema y luego taparlos la verdad es que es sensación el vaporcito la condensación insisto es importante le vamos a poner ahí sacamos un poquito de la cebolla está atrás y esta cebolla la vamos a poner encima para darle la presentación de vida ahí está nuevamente insisto un platillo francamente sensación ya está prácticamente los chiles para poderlos sacar y una de las cosas por las que todo cocinero déjeme decirle a usted cuando termina de prepararlo todo chef todo cocinero todo el que se dedica esto una de las cosas que espera con ansia una vez que esté listo el platillo es emplatarlo que es otra de las cosas que también debe uno de tener tacto y sensibilidad la emplatada siempre es importante para que quede bonito ya están pues nuestros chiles perfectamente vamos a pasarlos para aquí para que nos vayamos a la emplatada ahí está entonces tenemos listo aquí uno de nuestros platos y me lo vamos a poner vamos a sacar uno de ellos déjeme ver vamos a escoger este de presentación aquí lo podemos sacar lo pasamos a nuestro plato miren lo más que vamos a ponerlo así en diagonal retiramos los demás chiles chiles y ahí va nuevamente otro de los consejos para que quede muy bonito su plato y de usted muchos de los chefs usan moldes al final para decorar en esta ocasión no hay necesidad tampoco de gastar mucho una pequeña lata la podemos abrir por ambos lados que nos quede así y esta lata nos va a servir para el molde lo vamos a poner aquí a un lado nosotros aquí parece ser insisto como si fuéramos chafinos pero no nada de eso todo lo contrario un poco de arroz que seguramente usted tendrá el día anterior o del día y si no prepara usted un poquito pero seguro en cualquier refrigerador de México hay un poco de arroz ese lo puede usted usar con una cuchara en nuestro molde lo vamos a ir ingresando aquí esto es para presentación lo del molde y el arroz es un complemento ideal de un chile de un chile poblano ahí está si usted siguió las instrucciones tal cual se las llevamos en los moldes es importante apelmasar un poquito el arroz para que no se deshaga a la hora de quitar el molde es aplanarlo y aplastarlo un poquito ahí está no hay necesidad de llenar todo el molde porque si no es demasiado arroz y luego vamos a retirar el molde mire 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 que preciosidad le digo a usted si usted siguió todos los consejos que aquí le dimos pues el chile poblano va a quedar de esta manera es francamente de vista como le dije a usted la cocina es de olores de colores de sabores y también de sonidos mire 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 que platillo tan delicioso con 19 pesos 50 centavos nuevamente chafino palom ha cumplido nuevamente un plato delicioso si usted siguió insisto nuestros detallados poco a poco nuestros pasos a seguir tendrá un platillo de esta manera y seguramente además puede usted conseguir grandes satisfacciones con la persona o las personas para las que usted consigue y nuevamente igual que la semana pasada y como ya es costumbre además en este programa con chafino palom nuevamente nuestro vinito porque es siempre importante una copa de vino tinto al día y le aseguro que no va a tener nunca problemas del corazón así que qué mejor para acompañar arroz chile poblano y vino tinto salud y nuevamente gracias por participar en este en esta nueva emisión de cocina barato con chafino palom gracias y provecho esta es la frecuencia de radio desde todos los hemisferios de México a través de la internet radio la izquierda se levanta radio con las palabras construyendo el fusil más poderoso radio la izquierda se levanta la izquierda la izquierda